No, llegó antes, llegó antes. Llegó antes de tu vida. Llegó antes desde el barco de la mesa de reñoña, que ahí fue donde empecé a trabajar. Tú empezaste ahí. Oye, entonces tú fuiste el que te pusiste el nombre a la mesa de reñoña, no. No, 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 así estaba. Era el mejor nombre porque me salía. ¿A dónde va? A la mesa de reñoña. Ah, huevo. ¿Te acuerdas del primer chiste que contaste en la mesa de reñoña? Sí, fue un chiste que escribí de Michael Jackson. Ah, pues donde me quedo parado de carril. Ese fue el primer chiste que aventé. Jaló más o menos, porque no se me entendió la mitad. Es que sí, o sea. Hijo de Michael Jackson, nomás se le entendió. ¡Au! Y ya. Entonces ahí en Puntcheco me empezó a dar oportunidades de... A cauchar. Sí, de shows y todo eso, ¿no? Y ese mismo día que me dice en el show, me dice, compi, ven. En ese tiempo yo no conocía tanto a Chaco, ¿no? Yo ya llevaba un año de estar ahí en el open mic, ¿no? Ajá. Y compi, ven, ¿só? ¿Qué pasó? ¿En dónde vas a la mesa? Prepara tú la nota. Y se fue. Y yo, a la madre, o sea, y Chaco, pues en ese tiempo, pues, serio, te miras, ¿no? Y yo estaba machadillo, entonces yo tenía 18, creo. Sí, 18 de encima o menos. ¿Cuántos días ahorita? 22. Ah, eso, madre. No, ya pasaron. Sí, ya. Ya pasó tiempo. Sí, ya pasó como... Cuatro años. No, madre, sí. No, un tiempo, un chingo de tiempo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me... Y yo me emocionaba, ¿no? Es que, madre, voy a ir a la mesa. Y yo, como era muy fan de... Soy muy fan de la mesa, del programa, ¿no? Dije, madre, esto va a estar chido, ¿no? ¿Su sueño hecho realidad? Un sueño literal, ¿no? El sueño de muchos es estar ahí, ¿no? Exactamente. Hasta ya llegué el lunes para traer la nota y llego ya, iba yo en el camión para grabar el metro y yo me pongo a pensar, digo, no mames, ¿a dónde voy, güey? No mames, que... O sea, ¿quiénes son estos niños? Conozco bastante. Y ahí, pues, descubrí la mentalidad de... que debe de ser el comediante, ¿no? ¡China de su madre! Vamos a divertirnos, ¿no? Y, pues, ahí afortunadamente fue una noche muy chida, ¿no? Porque de tener 200 seguidores al terminar el programa tenía, creo que como 3.000 seguidores ¡Ah, su madre! Y subía, y subía, y subía y de qué tanto me llegaban notificaciones al teléfono que en ese tiempo tenía un teléfono más viejo se me reinició el teléfono ¿Se te quedó? ¿Se bloqueó? Sí, se bloqueó y yo, madre, ¿cómo va a pedir el Uber a mi casa, güey? Y al Chile, donde era la oficina de Franco a mi casa, estaba ahí lejos, güey a San Nicolás, a Santa y yo, madre, yo dije ¡Ah, madre, qué pedo! Pero ahí me hicieron paro de pedirme un Uber ¿Sergio me llevó? No, pero ese es Sergio más puro que nada que me van a ir llevando que me van a ir llevando Ring ¿Sí? Así es